Por otro lado, también es muy favorable que vengan a impartir cursos en materia de cultura de paz de diversas organizaciones internacionales a todos los participantes de esta convocatoria de Ritmo Joven para encontrar en la música una herramienta de resolución de conflictos de manera pacífica. Como lo comentaba hace un momento, entendemos la música nosotros como una comunidad que crea precisamente esta comunidad, que hace que las juventudes detonen este potencial y esto haga que se orienten este potencial de la mejor manera, este talento que tienen y sobre todo eso que sirva como una herramienta de paz, de convivencia sana. Es la tercera edición que vamos a tener en el estado de Guerrero. El año pasado tuvimos la final de este programa de Ritmo Joven aquí en el puerto de Acapulco. En esta ocasión va a ser el programa regional, me parece que es Morelos, Oaxaca y el estado de Guerrero que van a estar participando aquí en el puerto de Acapulco rumbo al certamen nacional. ¿Cuántos bandos están participando? Mira, el año pasado tuvimos más de 60 participantes, entonces esperamos crecer este número, invitarlos también a que se inscriban, a que participen y a que se sumen a este proyecto de Ritmo Joven 2018.